Estas restricciones fronterizas a los tránsitos esenciales hasta el 21 de octubre, muy probablemente vaya a ser octubre y noviembre, porque la situación del COVID sigue, particularmente Texas es uno de los estados que más positivos tiene a COVID. Entonces, mientras no bajen estos casos en ambos lados, en ambas fronteras, México-Estados Unidos, las restricciones van a continuar. ¿Han detectado algunos migrantes transitorios aquí infectados ya? A ver, ha sido muy puntual la Secretaría de Salud de cerca de 12 o 15 con nacionales que vienen de Estados Unidos que han dado positivo. Dos lamentablemente fallecieron y también estamos muy atentos con la Casa del Migrante y estamos muy atentos con los consulados para aplicar también pruebas y que se les brinde sobre todo la atención médica puntual. Tuvimos el caso de una persona hondureña que fue atendido en el hospital central, en el centro COVID que tienen habilitado ahí en el hospital central, y afortunadamente causó alta. Sí, fue ahí.